Vale, entonces, ahora que ya tenemos el buffer, ahora empieza ya lo más entretenido. Tenemos dos bucles for. Ahora explicaré exactamente por qué son dos y no uno. Pero bueno, primero vamos a empezar a hacerlo. Esto lo que va a hacer es, como es la lógica, va a leer un mensaje de la conexión y lo que lea lo va a meter en buffer. ¿Vale? Hasta ahí bien. Y entonces, ¿cuál es la gracia de esto? Como vemos aquí nos devuelve un n y un r. El r es el error, que aquí es para comprobar si ha habido algún error durante la lectura. Y n, que es lo importante, es lo que os he explicado antes de que esto nos da cuantos caracteres tiene el mensaje. O sea cuantos bytes hay en el paquete que hemos recibido a través del socket. Entonces, ahora, primero, si error es desigual a nil, que sería como null, hacemos una comprobación. Si error es igual a io.eof, ¿vale? Esto, cuidado porque io es una librería, ¿vale? Aquí se ha incluido. Entonces, tenéis que importarla si no la tenéis. Y eof básicamente es end of file. O sea, cuando se acaba el archivo. Porque a veces, por algún motivo extraño que nunca, no sé, no tengo exactamente muy claro, alguna vez rara me ha saltado el error io.eof, así haciendo sockets y cosas. Cuando, después de que ya se haya acabado el mensaje y no haya habido ningún problema, salta el error. Y entonces, claro, el programa me dice que, no sé, que se queja, ¿no? Entonces, simplemente ponemos esto y en el caso extraño de que salte este error, que teóricamente enviando archivos siempre saltaría al llegar al final del archivo. Pero enviando un mensaje de texto que creamos nosotros no tendría que llegar nunca. Pero en el caso extraño de que llegue, pues simplemente saldremos. Porque este bucle es por cada mensaje y este bucle es para siempre. Este bucle es porque nosotros vamos leyendo de 256 en 256. Pero si el mensaje mide 512 caracteres, vamos a tener que hacer esto dos veces, ¿vale? Vamos a tener que ir metiendo cosas en el buffer, después pasarlo a data, volver a meter la segunda tanda de datos en el buffer y una vez limpia de los bytes vacíos, volver a meterlo en data, ¿vale? Bueno, entonces, continuamos. Ahora, buffer, vamos a decir que es igual a, otra vez tenemos que importar otra librería que se llama bytes, ¿vale? Así tal cual, bytes, y vamos a usar la función trim, ¿vale? Trim, básicamente, bytes.trim, no creo que lo explique aquí, ¿no? Bueno, nos pide un array, o sea, un slice de bytes y un string. ¿Qué va a hacer? Va a coger este array de bytes, bueno, el nombre ya dice bastante, ¿no? Pero, y le vamos a pasar una representación de un byte en string. En este caso, barra x es hexadecimal y 00, pues básicamente significa un byte vacío, que no tiene información. ¿Esto por qué es? Porque, como os he dicho, nosotros dejamos 256 bytes para el buffer. Entonces, si nos llega un mensaje de 25, ¿vale? O yo que sé, de 56, para hacerlo más fácil, nos sobran 200. Esos 200 van a ser ceros. Si los metemos en el mensaje, vamos a tener un array muy raro, en el que vamos a tener caracteres 00, que no son nada en string, pero no es bonito hacer eso. Entonces, antes de guardarlo en el data, que se supone que el data va guardando toda la información de cada tanda de buffer y además la limpia, la dejáis bonita sin cosas que sobran. En el caso de que, por ejemplo, si nuestro buffer fuera de 4, ¿vale? Nuestro buffer sería barra x00, barra x00 en un principio. Barra x00, barra x00. Imaginad que recibimos una h o yo que sé, una a minúscula que me parece que es 97 y una b minúscula que es 98, si no me equivoco. ¿Vale? Pues el buffer tiene esto. Y luego el endline, que es lo que enviaremos para indicar que hemos acabado, pues es 0x10. Vale, este 00 no nos interesa para nada, entonces esta función pasará esto, hará un barrido dentro de todos los datos que haya y todos los 00 los quitará. Así solamente nos dejará hasta el último barra n, que es lo que nos interesa tener cuando leemos el mensaje.